y que el niño millonario hambre millonario estaba buscando un taquero no sabe es una sorpresa que no sabe va a venir Iker por eso dijeron para que esté seguro aquí si no, imagínate si, la patrullo es con ti que sea millonario voy a comprar un para parla ah, muy bien vas a ver qué vida se hace ya, eres millonario de amor pero vas a ser más millonario de dinero si es que es como, es que como, como que me cortaron el pelo pero me dejaron bien bien, no, bien pelón porque mi hermano es que me corté con tijera que cortaba pelo mi hermano así y que yo me corté aquí tú te cortaste más te tranquilaste y me tranquilé si, a ver, me terminaste de cortar más 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 y yo ya le pego y que yo me quede pego yo creo que se chocan la patrulla porque yo vi atrás que estaban en la pared ahí por cerca y por qué son de rosas porque es el vestido de mi hermana así, de ese color pero me trajeron se marquen son para ti los taquitos no, me pidieron taquitos eh y por qué y por qué tiene relojado porque ese es su sorpresa si bueno, era su sorpresa cuando fue a la iglesia vas a entrar ahorita o qué ¿ustedes se casaron? no, es mi hermana como de 15 años y por qué no me dijeron va la de un último ay ay uy uy ay ¿qué? te no me dijeron aquí red apacé cuándo después no si qué y ha y en p Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.